El mono de alambre Chinguen a su madre Y una vez las tres El mono de alambre Y el que no lo baile Que chingue a su madre El mono de alambre Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenas noches todos Dijo el moreno Chinguen a su madre Todos los de negros El mono de alambre Y el que no lo baile Que chingue a su madre Que chingue a su madre Buenos días señores Yo vengo de alambre Chingue a su madre Michas viejas Oye Chingue a su madre Buenas noches todos Llego mi corachis Chinguen a su madre Los chingue a su madre Que chingue a su madre Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores Me lo dijo fluta Chingas a su madre Por panzón y puta Chingue a su madre Oye Oye Mi dios Buenas noches todos Dijo el melón Chingaste a tu madre Por pinche pelo El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenas noches todos Dijo doña Rita Que chingue a su madre La de la camarita Buenas noches todos Dijo el jodito Chingue a su madre El del bigotito El mono de alambre Y el que no lo baile Que chingue a su madre La de la camarita Nadie El Buenas noches todos Dijo doña Rita Que chingue a su madre La de la mochilita Buenas noches todos Eso digo yo Chingaste a tu madre Es tan horrible El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenas noches todos Va a decir los versos Que chingue a su madre Buenas noches todos Muchas gracias por ver si chingue a su madre Que chingue a su madre Que chingue a su madre El que chingue a su madre Si señor ¡Woo!